Seguramente muchos de ustedes habrán visto cómo se ha extendido y propagado el uso de las redes sociales por internet, especialmente con YouTube. Hoy vamos a ver la importancia de YouTube en cuanto a todo lo que nos brinde y puede brindar y los principales secretos que ustedes, cada uno de ustedes, puede también aplicar. Vamos con el video. Mi primera impresión que les puedo comentar al respecto es que llevo ya varios meses generando contenido audiovisual para esta red social y es sinceramente apasionante todo lo que se puede lograr y tener de intercambio con cada una de las personas, con cada uno de ustedes que está del otro lado de la cámara. Es impresionante lo que se puede lograr. Hoy por hoy tenemos infinidad de canales en YouTube y hay todo tipo de contenidos para poder apreciar y compartir. Particularmente la gente cuando procura ver algo en YouTube quiere ver algo que sea entretenido, original, que sea diferente. Bueno, justamente eso es lo que tiene que procurar cada uno de los YouTubers. Muchas personas, por ejemplo, deciden escribir un libro y volcar sus ideas, sus emociones a través de ese medio. Otros lo hacen a través de este medio, directamente trabajando, creando con el uso de la videocámara. En el caso mío, alguna vez soñé, por qué no, escribir un libro sobre todo lo que tiene que ver con diagnóstico y cambio organizacional en las empresas. Pero encontré una linda forma de poder hacerlo a través de este medio para poder expresar y compartir todo lo que pude vivir en mi vida laboralmente con todas las experiencias vinculadas a la administración, la contabilidad, impuestos, coaching. Es muy largo todo lo que pude llegar a vivenciar. Y esta plataforma me permite poder materializar todo eso y compartirlo con ustedes. Mucha gente a veces me pide que suba tutoriales sobre impuestos. Toda vez que se pueda, lo hago, por supuesto. Es una buena forma de darles una mano para cuestiones que son de rápido trámite. Sin olvidar que el contador nunca se lo puede dejar de lado. Y para cuestiones que tienen que ver con administración, es muchísimo los temas que hay para poder ver en internet. Sinceramente hay muchos para apreciar de todo lo que tiene que ver con administración. ¿Cuáles serían para mí los principales secretos para que usted algún día pueda soñar y ser un buen youtuber? Vamos con el primero. En primer lugar, y lo vamos a resaltar bien grande, que sea original y se distinga lo que ustedes quieren hacer, lo que quieren crear. En segundo lugar, que tengan pasión, algo importantísimo para poder lograr que ustedes sean grandes creadores. Como punto tercero, podríamos hablar de la creatividad que ustedes tienen que tener. Y podríamos hablar de un montón de virtudes o cuestiones a tener en cuenta al momento de generar un contenido. En YouTube hoy hay que tener muchísimo cuidado para poder respetar lo que es la comunidad, lo que es el contenido audiovisual. Siempre tener en cuenta que cualquier material que ustedes suban a vuestro canal tiene que respetar las políticas que tienen que ver con ser un buen partner de YouTube. Hay cuestiones que tenemos que respetar si no queremos tener a futuro inconvenientes. Es importante, por ejemplo, el uso de, cuando ustedes suben material, de no violar derechos de autor. Eso es algo importantísimo. No violar derechos de autor, por ejemplo, a nivel música o cuestiones de imágenes que pertenecen a otro autor. Es muy importante también tener en cuenta cuando uno construye un canal por primera vez en YouTube. Pensar en un nombre que sea algo fácil dentro de todo de poder recordar para los usuarios. Y en la medida que comiencen a generar material, busquen aquellos temas utilizando el buscador de YouTube, sobre todo. Escribiendo en el buscador lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser desde, supongamos, acuarios. Supongamos que yo escribo acuarios. Si acuario le agrego que, alguna predisposición, adelante, como que acuarios, como acuarios, van a ver como se abren un montón de alternativas de videos que son buscados. Ustedes siempre que suban un video a YouTube les sugiero que analicen cuáles son, algunos le hablan de teoría de la cola larga, ¿no? De que sea, ver cuál es la frase más larga que uno puede llegar a incluir en cuanto al título, ¿no? Y eso, fíjense que si ustedes lo hacen, seguramente van a encontrar algunos videos de los cuales no hay específicamente esa frase tan larga. Como por ejemplo, ¿qué acuarios son los más importantes de América del Sur? Entonces, van a ver que van a saltar en primera búsqueda tal o tal video. Quizás no haya alguno específico con ese nombre, pero seguramente van a ver ustedes cuáles son las búsquedas más solicitadas por los usuarios en YouTube. ¿Sí? Importante. Otro punto no menor tiene que ver con cómo configuramos el video que estamos subiendo para las palabras claves. Recuerden ustedes que Google, YouTube, tienen distintos motores algebraicos, por llamarlos de alguna manera, que hacen que vuestros videos se vayan posicionando. ¿Sí? Entonces utilizaremos palabras claves. Si yo voy a publicar un video de un acuario, seguramente pondré como palabras claves en un segmento especial que tiene YouTube al respecto, para decir, por ejemplo, acuario, mar, peces de todo el mundo, cuáles son las variedades de peces, mar, etcétera. Hay infinidad de palabras que se pueden colocar como palabras claves para que ayuden a que se posicione un video. ¿Sí? Algo muy importante que tiene que ver con cómo crecer con suscriptores. No hay nada más difícil que crecer con suscriptores, sobre todo cuando comenzamos con esta actividad. Y esto es algo totalmente pasional y artesanal, que se construye día a día, lleva horas. Y antes de hablar de suscriptores, tenemos que hablar de ciertas cosas a tener en cuenta. Como por ejemplo, tenemos que pensar, hoy por hoy, en cuanto a calidad, tratar de subir un video que sea de una calidad estándar en HD, 1080 a 30 o 60 cuadros por segundo. También tenemos que hablar de que tenemos que tener un programa de edición. Puede ser alguno que se ha comprado por única vez, como tal vez el Sony Vega Pro 15 o el que sigue, cuando se emita el video, el nuevo software siguiente. También podemos tener seguramente la gama de Adobe, que tenemos que pagar mensualmente. Eso dependerá del presupuesto de cada uno de ustedes. Si a ustedes les gustan los tutoriales, tenemos que utilizar, por ejemplo, Camtasia. En mi caso me resulta muy útil utilizar Camtasia. Es realmente muy práctico a través de, por ejemplo, una cámara como la que tengo allí. Es una cámara que me sigue con los movimientos y me va permitiendo autofilmarme. Y después, con Camtasia, que es el programa que utilizo, puedo hacerlo más chico o más grande para que se vea en algún lugar de la pantalla. Una mención aparte tiene que ver con la edición. La edición es algo que van a ir aprendiendo día a día. Traten en lo posible que los videos sean dinámicos si es que están mostrando algo que sea, por ejemplo, turístico o que sea algo que sea entretenido. Seguramente, si estamos hablando de un tutorial, bueno, ahí va a estar todo reflejado en la pantalla y ustedes van a ir mostrando lo que tengan que mostrar para que quien lo está viendo aprenda. Muchas veces, no olviden que para aprender hay que repetir el paso. Entonces, si yo explico alguna vez todos los pasos y después lo repito por segunda vez, la persona que va a estar viendo el contenido le va a ser más sencillo para poder aprenderlo. Volviendo al tema de los suscriptores, que lo mencioné antes, tengan en cuenta que para poder lograr un crecimiento sostenido tenemos que tener la constancia de generar material en forma seguida. Tenemos que acostumbrar a nuestros seguidores, nuestros nuevos visitantes, de que, por ejemplo, una vez por semana, por ejemplo, los días jueves, a tal hora estamos subiendo un video. Lo ideal sería que lo hagamos todos los días, pero bueno, todos tenemos nuestras actividades y a veces no se puede hacer. Pero supongamos que no lo podemos hacer todos los días, quizás tres veces por semana, o por lo menos una vez por semana. Tenemos que acostumbrarnos a que eso sea un ejercicio dinámico. Por último, creo yo que para poder darle impulso a vuestro sueño de crear y ser un youtuber, la mejor forma es tener las ganas de comenzar, comenzar a pensar qué les gustaría hacer, tiene que ser algo original, divertido. Si quieren dedicarse a algo de nicho, específicamente que sea netamente profesional, bueno, va a estar específicamente dedicado a ese tema. Seguramente si voy a hablar de tema de abogacía, seguramente no será algo divertido, pero podrán hacerlo de alguna manera original para que quien lo vea se entretenga y lo elijan ustedes, porque siempre piensen que el que mira vuestro video los elige sobre un montón de competidores. Entonces, van a haber actividades que van a poder ser más o menos únicas y originales y divertidas. Algunas serán sumamente serias, depende del tema que ustedes traten. Es por eso que tienen que pensar muy bien cómo lo van a hacer, pero nunca traten de perder la originalidad. Traten de ser espontáneos, no olviden la interacción con cada uno de los usuarios. Eso es lo más rico que tiene esta red social, de poder interactuar. Si alguien les pregunta algo a ustedes, es porque lo eligió. Y si lo eligió a usted, usted tiene que responderle a esa persona para poder tener esa empatía que se genera de ida y vuelta con cada uno de los seguidores. Y así es como también YouTube funciona, porque tiene en cuenta toda la interacción que tienen los videos, la cantidad de vistas y demás. Y por supuesto que en la medida que sigan creciendo, todo se va posicionando de a poco, en forma lenta, en forma lenta. Nada, son difíciles los casos donde aparece un super video que llega de la nada a tener un millón de vistas. Son casos contados. Por eso tenemos que ir trabajándolo poco a poco, pero sobre pasos firmes. Por eso los suscriptores nos van a ir siguiendo en función del material que ustedes vayan generando, que tiene que ser creativo y original. Y entonces, semana a semana, se va a ir produciendo una cadena que cada vez va avanzando, avanzando, avanzando. Hay muchísimo para poder hablar sobre todo lo que tiene que ver con ser un buen YouTuber. Un buen YouTuber se aprende día a día. Y los secretos, básicamente, los van a ir descubriendo ustedes como el caminante, Camino al Andar. Por eso los invito a que no desaprovechen esta oportunidad si a ustedes les gusta crear. Es una linda forma de poder dedicarse y hacer algo que les dé pasión. Y si ustedes tienen pasión, el que está del otro lado lo va a ver. Y si les gusta y lo desarrollan con creatividad y originalidad, los van a seguir. Así que, bueno, me despido con un abrazo. Hoy tenemos un video distinto, como habrán visto, pero no quería dejar de hacerlo para compartirles con ustedes qué se siente ser un YouTuber. Yo nunca hubiera imaginado que lo iba a hacer y hoy lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la pasión me fue llevando a aprender a hacer y trabajar sobre este tema. Gracias y nos vemos en otro video.